Hola a todos. Bienvenidos a nuestra discusión sobre Keppra, que es el nombre comercial del medicamento conocido genéricamente como Levetiracetam. Como siempre, esta información es sólo con fines educativos. Si tiene preguntas o preocupaciones relacionadas con la salud, consulte a un profesional de la salud. Descripción. Levetiracetam, comúnmente vendido bajo la marca Keppra, es un medicamento oral utilizado principalmente para tratar trastornos convulsivos, incluida la epilepsia. Pertenece a la clase de medicamentos conocidos como anticonvulsivos y funciona estabilizando la actividad eléctrica en el cerebro. Keppra se usa en una variedad de tipos de convulsiones y a menudo se prescribe en combinación con otros medicamentos antiepilépticos para mejorar su efectividad. Puede ser administrado tanto a adultos como a niños y es conocido por su capacidad para manejar las convulsiones sin muchos de los efectos secundarios graves asociados con otros antiepilépticos. Advertencias. Antes de comenzar con Keppra, es crucial estar consciente de posibles cambios de humor o problemas de comportamiento, incluidos síntomas de depresión, agitación, agresión o incluso pensamientos suicidas. No se recomienda para personas con hipersensibilidad conocida a Levetiracetam o cualquiera de sus componentes. Las personas con deterioro renal severo necesitan un ajuste cuidadoso de la dosis y supervisión médica debido al riesgo de efectos secundarios aumentados. Antes de tomar este medicamento, informe a su proveedor de atención médica si tiene enfermedad renal, ya que su dosis de Keppra puede necesitar ajuste. Discuta cualquier problema de salud mental pasado o presente, ya que Keppra a veces puede exacerbar estas condiciones. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su médico para sopesar los riesgos y beneficios potenciales de usar Keppra, ya que puede pasar a la leche materna. Notifique a su médico sobre todos los demás medicamentos que está tomando, ya que Keppra puede interactuar con otros fármacos, alterando potencialmente su efectividad o aumentando los efectos secundarios. Efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes de Keppra incluyen somnolencia, fatiga e irritabilidad. Algunas personas pueden experimentar problemas de coordinación o comportamiento inusual. Los efectos secundarios más graves, aunque menos comunes, incluyen reacciones alérgicas severas, posibles anormalidades en las células sanguíneas y empeoramiento de la depresión o pensamientos suicidas. Se debe buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas de una reacción alérgica severa, como dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Interacciones. Keppra puede interactuar con otros medicamentos antiepilépticos, aumentando los efectos sedantes o impactando sus propiedades anticonvulsivantes. Es importante informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para prevenir cualquier interacción adversa. Dosis. La dosis de Keppra varía según la edad y el peso del paciente, el tipo de convulsión y si se usa solo o con otros medicamentos. Para la mayoría de los adultos, la dosis inicial es típicamente de 500 miligramos dos veces al día, que puede ajustarse según la respuesta y la tolerabilidad. Las dosis para niños se calculan según el peso. Siempre siga las instrucciones de su proveedor de atención médica con precisión sin ajustar la dosis a menos que se lo aconsejen. Evitar. Mientras toma Keppra, se aconseja a los pacientes evitar el alcohol, ya que puede aumentar los efectos secundarios del sistema nervioso de levetiracetam, como mareos, somnolencia y dificultad para concentrarse. Algunas personas también pueden experimentar un deterioro en el pensamiento y el juicio. Preguntas frecuentes. Una pregunta común sobre Keppra concierne a su idoneidad para niños. Keppra está aprobado para su uso en niños desde el primer mes para ciertos tipos de convulsiones, lo que lo convierte en una opción versátil. En el manejo de la epilepsia pediátrica. Cierre. Eso concluye nuestra sesión sobre Keppra. Recuerde, aunque esta información tiene como objetivo educar, no es un sustituto del consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para abordar cualquier pregunta o inquietud. Gracias por unirse hoy.